de esta misma colección una obra que todos conocemos una obra que no pierde vigencia y probablemente esa vigencia se mantiene porque retrata sentimientos y retrata pasiones que a pesar del paso de los años persisten con la misma fuerza en la misma colección tenemos también esta comedia de William Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor, probablemente una de las más conocidas de este autor José Luis Corral es uno de los mejores autores españoles de novela histórica es doctor en historia de la Universidad de Zaragoza y en esta novela toma ingredientes de catedrales góticas, de alquimia, de sociedades secretas me llamó la atención porque habla de Fulcanelli, un autor misterioso o probablemente un grupo de personas que se cobijaban bajo este nombre y que escribían obras de alquimia a principios del siglo XX quizás la obra más conocida de Fulcanelli es el misterio de las catedrales, otro libro que definitivamente para los que somos amantes del misterio merece la pena leerse y en este caso tenemos Fulcanelli, el dueño del secreto de José Luis Corral de un autor que ya prácticamente no necesita presentación, un autor supremamente conocido en Colombia y fuera de ella Juan Gabriel Vázquez, Las reputaciones como dice Mario Vargas Llosa es una de las voces más originales de la nueva literatura latinoamericana en el stand de Penguin me encontré con esta joya, brevario de podredumbre probablemente una de las obras más notables de este filósofo rumano su estilo es el de los aforismos y las máximas con una fuerte influencia de Nietzsche y el brillante y excepcional pesimismo de uno de mis filósofos favoritos, Schopenhauer como decía el mismo Sioran, un libro tiene que hurgar en las heridas, incluso provocarlas un libro ha de ser un peligro de uno de mis autores colombianos favoritos, el tolimense William Ospina el taller, el templo y el hogar no sé que pueda encontrarme acá pero las obras de William Ospina en realidad siempre me han parecido de excelente calidad el premio Alfaguara se fundó en 1965 por la editorial homónima que fue fundada además por Camilo José Cela premio Nobel de Literatura en 1989 y muy famoso por su novela La Familia de Pascual Duarte tres colombianos han sido galardonados con este premio, con esta distinción Laura Restrepo por el libro Delirio Juan Gabriel Vásquez por el ruido de las cosas al caer y Jorge Franco por la novela El Mundo de Afuera en esta ocasión, en este año, el premio Alfaguara 2018 fue para el mexicano Jorge Volpi con esta historia real que parece una descabellada ficción policiaca en donde los límites de la verdad y de la justicia se diluyen en una oscura incertidumbre de Camila Lackberg, la bruja, esta sueca dicen que es la nueva Agatha Christie y ha vendido más de 25 millones de copias de toda esta serie de los crímenes tengo que saber por qué ha gustado tanto y lo mejor de todo es que tengo el libro autografiado por la autora y bueno, estos son algunos de los libros que conseguí en la feria cuéntame tú si fuiste a la feria y qué libros conseguiste, qué libros te gustaron o qué libros te llamaron la atención de estos que te presenté si te gustan mis videos, dales like, compártelo, compártelo, compártelo con tus amigos y comenta, sugiéreme temas, hazme preguntas, cuéntame algo sígueme en mis redes sociales, arroba, c, cultura y letras, en facebook, twitter e instagram encuentra mis calificaciones y reseñas de libros también en mi cuenta de Goodreads, cuyo enlace te dejo en la cajita de la descripción suscríbete al canal y no olvides darle click a la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo nos vemos en breve, felices letras